Buenos días, es un gusto poder invitarlos al sexto congreso iberoamericano de no turismo que vamos a hacer en San Rafael los días 17 y 18 de noviembre en el centro de congresos. La verdad que es una apuesta fuerte a la recuperación y a la revalorización de la marca vitivinícola San Rafael. Vamos a tener expositores en materia de no turismo de Francia, de Portugal, de Brasil, de distintos países de Latinoamérica y además nos van a acompañar los ministros de turismo de Salta y de otras provincias argentinas. Por supuesto va a estar presente con nosotros autoridades provinciales, Gabriela Testa va a estar en representación del enoturismo de la provincia de Mendoza. Tenemos expositores a nivel mundial sumamente destacados y esperamos que esto sea un empuje al terruño vitivinícola de San Rafael que tanta falta hace y hace años venimos trabajando en esto. En su momento lo hicimos de la Cámara de Comercio, ahora me toca hacerlo del gobierno provincial. Quiero agradecer en esto a la Cámara de Turismo que apoya con la logística, a la Cámara de Comercio a través de sus específicas de turismo y de bodegueros. Así que la verdad que es un evento íntegramente impulsado por el gobierno provincial y agradezco la interrelación que siempre tenemos entre Cámaras, Municipalidad y el ente de turismo. Reitero las fechas, 17 y 18 de noviembre, la inscripción tiene un valor de 500 pesos, es por internet, pueden entrar a la página que es congresosenoturismo.com.ar, a través de ahí se puede realizar la inscripción, incluye el servicio de traducción simultánea, que bueno, como tenemos expositores en distintos idiomas, va a ser uno de los pocos eventos que se han hecho en el Centro de Congresos que incluyen este servicio de traducción. Así que es una apuesta fuerte al desarrollo turístico del sur. 17 y 18 es jornada completa, las actividades son en el Centro de Congresos, pero bueno, los expositores también van a hacer por supuesto visitas a bodegas del Terruño, algunos incluso van a visitar bodegas del Valle de Uco también, los que entran por Mendoza, así que la verdad que tengamos en cuenta que el anterior congreso se hizo en Montevideo y poner a San Rafael a la altura de estos eventos, bueno, habla de un desarrollo importante. En cuanto al Congreso, se viene trabajando muy bien con el ente de turismo y con la Dirección de Turismo y en este caso con lo que es la Asociación del Buró de San Rafael. En este caso, la Ministra de Turismo, Gabriela Testa, tomó el pedido, tomó el reclamo que hacía San Rafael y pudo generar en lo que fue el turismo de eventos, en la Feria de Turismo de Eventos del Congreso que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires y se pudo generar este congreso importantísimo para San Rafael, en los cuales vamos a poder mostrar a nivel internacional la potencia que tenemos en cuanto a la organización de congresos y eventos. En este caso, quiero agradecer al ente y quiero agradecer a Gabriela Testa por este apoyo que nos han brindado.